Una encuesta ubica al Frente para la Victoria como al partido con mayor intención de voto y a la Presidenta Cristina Fernández con una muy alta imagen positiva. La encuesta, realizada por la consultora Rubier y Asociados, coloca al Frente para la Victoria tras 11 años de gestión con una intención de voto que supera en un 12% al Frente Renovador, ubicado en segundo lugar en las preferencias, en los comicios generales a realizarse el año venidero. El sondeo fue realizado de manera telefónica a 1.200 personas en todo el país, consultadas entre el 17 de noviembre y el 1 de diciembre, arrojando un 32,5% para la medición conjunta de los seis postulantes del kirchnerismo, los gobernadores Daniel Scioli y Sergio Urribarri, los ministros Florencio Randazzo y Agustín Rossi y el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, junto al senador Aníbal Fernández, quienes deberán dirimir su candidatura en la interna de agosto venidero. La fuerza que lidera el ex intendente de Tigres, Sergio Massa, tiene una intención de voto del 20% y el PRO de Mauricio Macri, el 16,2%, mucho más atrás, se ubica el Frente Unen con el 12,2%. La encuesta también revela que a un año de concluir su segundo mandato, la imagen positiva y la aceptación de la presidenta Cristina Fernández es del 50,8%, muy cerca de su caudal electoral de 2011, cuando sumó más del 54%. ¡Nos acompañan!